Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Chiquillos y chiquillas hoy les traigo una receta que me han pedido mucho Y no había tenido el tiempo de hacerla o no había llegado en mi listita de pedidos a esa receta Faltan muchas por hacer tanto de compartidas de ustedes como mías Que bueno, es más tiempo, es más vida que tiempo, más tiempo que vida No me sé el dicho, pero el caso es que las acabamos de hacer todas Bueno, vamos a hacer unas pechugas de pollo en salsa de tamarindo Que no chula, se van a chupar los dedos Así es que vámonos con los ingredientes para preparar estas pechugas primero Luego nos vamos con la salsa Y mucha atención porque no es una elaboración muy sencilla que digamos A mi se me hace fácil, pero igual ustedes pongan mejor mucha atención Vámonos con las pechugas Miren chiquillas, aquí tengo tres pechugas de pollo A las cuales lo único que les voy a hacer, porque a mi no me gusta Es quitarles estos pellejitos que traen aquí En lo personal a mi nunca me han gustado Digo, lo más que se pueda chiquillas, tampoco se van a traer un kilo de carne Miren, ahí ya por ejemplo no me traería mucha Bueno, ok La pechuga tiene que ser gruesa por los cortes que le vamos a hacer Entonces, no muy gruesa, vamos a agregarle sal y pimienta Y para eso agregué una cucharada de pimienta aquí Y una cucharada de sal Ese es un tip que les quería yo pasar de hace tiempo Yo tengo mi pimienta de hecho preparada para salpimentar Y si yo agrego por ejemplo una taza de pimienta a un refractario Agrego una taza de sal Revuelvo todo y con eso salpimiento a mi comida Luego les enseño a revolver Les hago un video como revolver especies para tenerlas listas Entonces aquí tengo sal y pimienta Y lo que voy a hacer es Agregar y así le cae de las dos O sea de la sal y la pimienta al mismo tiempo ¿Sale? Vamos a voltearlas Así Vamos a cortar este pedacito Salpimentamos del otro lado Y ya, guardan la que les siga De hecho la pueden ir poniendo en un salero Para que no tengan contacto con ella, con las manitas Yo por efectos del video la pongo así Para que la puedan checar bien ¿Sale? Pero si se fijan como está Separada la sal de la pimienta Y esto es mucho más saborcito De hecho pueden revolver Yo a veces le agrego pimienta normal Y luego Si son dos tazas por ejemplo Le agrego la mitad de pimienta con limón La mitad de pimienta normal Y una de sal ¿Sale? Vámonos a la estufa Porque esto hay que freírlo Antes de darle los ingredientes de la salsa Ok, tengo un cuartito de taza de aceite Que agregué aquí a una sartén O puede ser poco menos si quieres De todos modos el aceite lo vamos a omitir ahorita Y vamos a dejar que las pechugas Estén bien freíditas por ambos lados ¿Sale? Las voy a dejar aquí que se frían a fuego bajo Y una vez freíditas regreso Miren, para la salsa de tamarindo Vamos a necesitar Tres tazas de jugo de naranja natural O del único fresco Jumex del botecito negro Que es el que más sabe a natural Vamos a necesitar un cuarto de taza de vinagre blanco Dos tazas de concentrado de tamarindo Una taza copeteada de azúcar Azúcar de la que le pones al café Chile chipotle al gusto Dos cucharadas de maicena o fécula de maíz Tres cucharadas de puré de tomate Una taza de caldo de res Si no tienes el caldo de res Puedes ocupar una taza de agua Y le agregas uno o dos cubitos Según lo quieras desaladito De cubos de caldo de res ¿Sale? Eso es todo lo que vamos a ocupar Pero antes te quiero mostrar Que este es el concentrado que yo estoy ocupando Que se llama tucán Son muy buenos concentrados Y este lo consigue donde venden las aguas Los sobrecitos de agua Los concentrados En cualquier supermercado O hasta en los mercaditos Incluso lo he llegado a comprar Yo sale Entonces vamos a preparar Esta deliciosa salsa En lo que también le damos chance A nuestras pechugas A que estén Cabe mencionar que aparte de esto Vamos a ocupar una taza y media de agua Que le vamos a agregar A las pechugas Para que se terminen de cocer Y no nos quede la menor duda De que están bien cocidas Ok Miren chiquitas Ya vamos a voltear nuestras pechugas Miren que sabrosas Vamos a dejarlas ahí A que doren por el otro lado Y después agregamos La taza y media de water O sea hace H2O agua Miren chiquitas Ya cuando están bien doradas Ahí les va Porque está saltando Le voy a agregar la taza y media de agua Que ya tengo medida aquí Con todo y el aceite El aceite no se lo voy a quitar todavía Lo voy a dejar a fuego bajo Y las voy a dejar hasta que el agua se consuma Mientras vamos a hacer esta salsita De tamarindo Miren por aquí tengo una ollita Donde voy a empezar a preparar La primera parte de mi salsa Y para esto voy a agregar Mi taza de caldo de res Mis tres tazas de jugo de naranja Que salió muy despintada la naranjita Pero está muy dulce Y agregamos Y agregamos El concentrado de tamarindo Sale Vamos a incorporar todo esto bien Y lo vamos a dejar hervir Hasta que reduzca chiquillas Ahorita van hirviendo el paso a paso Para que vean como se va Espesando y reduciendo Aunque de todo lo vamos a espesar Con la fécula de maíz Pero vamos a moverle ocasionalmente También para no cometer el error De que se nos vaya a pegar Que de tomos no es el caso Sale Esta receta me la habían pedido muchísimo La verdad muchísimo Y ahí la tenía yo Ya muy guardada Pero pues no la había tenido el tiempo Hacerla pero con todo el corazón Aquí está chiquillas Y chiquillas Vamos a dejarlo aquí unos minutos Y regreso Miren chiquillas Como ves pesando poco a poco Obviamente no nos va a espesar Así como si tuviera fécula de maíz Pero Si se va a reducir Más o menos Como a la mitad De lo que ocupamos de líquidos O un poquito menos Y este Y Va espesando Va agarrando un cuerpo Ya este Esta salsita Y ahorita Con lo que sigue Pues la va a terminar De agarrar Vean Si le dejan de mover Ya cuando esté hirviendo O pongan la cuchara así Al topar va a bajar Sale No se les va a caer O es muy raro que llegue a pasar Pero Hay que estarle moviendo Ocasionalmente De perdida Chiquillas Yo ya llevo 15 minutos Aquí Con la salsita Yo creo que me voy a aventar Otros 15 Y regreso Miren chiquillas Ya está esto Las pechugas Ya están bien cocidas Y bien doraditas Ve nada más Que delicia Y así es como las queremos Déjenme le muevo acá Aquí ya les vamos a apagar Y las vamos a poner En un platito Para que escurran Con un papel absorbente Pero ve el dorado Que rico nos queda Y súper bien cocidas Por el agua Y al final El aceite Pues se queda Acá Sale Ve nada más Claro La salsa que acabamos de hacer Te alcanza para más pechugas Si tú quieres hacer 4 o 5 Te alcanza hasta como para 6 pechugas La salsita que vamos a elaborar Sale Miren Les quiero enseñar Cómo ha reducido Esto que teníamos Aquí en la estufa Que todavía lo tengo prendido Obviamente Nada más lo cambié de hornilla Va espesando Va espesando Y va espesando Cada vez más No sé si se alcancen A ver bien el espesor Acuérdense que ahora Ya me grabo solito Chiquillas Pero aquí Sigo dándole lata Entonces vamos a Hacer que esto Reduzca a la mitad Como dijimos Y espese Lo más que se pueda Sale Mientras La voy a cambiar de hornilla Para hacer el otro paso Y recuerda Que siempre todo es A fuego bajo Nada es a fuego alto En una Cazuela Un poquito más grande Voy a agregar el azúcar Y la voy a hacer Caramelo Pero un caramelo Clarito No voy a dejar Que se me queme Sale Miren Aquí en el mismo Trastecito del azúcar Voy a agregar Mi cuarto de taza De vino blanco O puede ser Vino tinto Lo puedes omitir Pero no te lo recomiendo Porque no quedaría Igual el sabor Pero si se puede omitir Y lo suples todo Por vinagre Nada más que yo te aconsejo Que sea mitad Vinagre normal Y mitad Vinagre manzana Para que no Este Le resale O puede ser vinagre De vino tinto También Vamos a medir El otro Cuartito de taza De vinagre Y lo vamos A agregar A esto Lo vamos a reservar Porque lo vamos a ocupar Para nuestra azúcar Miren chiquillas Les enfoque acá Porque quiero que vean Como empieza a hervir Si se fijan El hervor Es mucho más denso Más espeso Y esto quiere decir Que ya está espesando La salsita Chequense Ya empieza a ser Como si fuera Un caramelo O algo dulce El hervor Entonces aquí Nada más hay que estar Muy atentos A que no se les caiga Porque si no Pues las quiero ver Con la estufa Entonces lo voy a dejar Aquí todavía Es lo que está Mi azúcar Venganse para acá Aquí esto ya empezó A derretir Ya empezó a fundirse Y aquí hay que tener Mucho cuidado Chiquillas De que no se nos vaya A pasar De tueste Vamos a deshacer Todo Todo Perfectamente Y que nos quede Un caramelo Un color sol Un color doradito Así bonito En este caso Como es azúcar blanca Nos va a quedar Más clarito todavía Pero es azúcar De la que le pones Al café Bien En este momento Le apago Y le voy a agregar El vinagre Y el vino blanco Que tenemos por acá Y le voy a mover Con la hornilla Apagada Sale Vamos a mover bien Con mucho cuidado De no irse a quemar Chiquillas Y que lo haga Alguien grande De preferencia No les vayan a ayudar A los niños A hacer esto Porque los quiero ver Esto huele Como no tienen Una idea Chiquillos Vamos a incorporar Lo más que podamos Obviamente se va A hacer durito Pero es lo que le va A dar todo el sabor Mucho cuidado Con no quemarse Voy a prender En fuego bajo Otra vez Y voy a esperar A que todo esto Se funda Ya mi tamarindo Con el jugo de naranja Y todo Ya está listo Ya nada más Está esperando A que esto Funda completamente Sin ningún grumito Y lo agregamos Chiquillas Ay no chiquillas Esto huele divino A fuego bajo A fuego bajo Miren Vamos a agregar Las tres cucharadas De puré Tomate Una Dos Y tres Sale Nada más Vamos a incorporar Todo esto Ay esto Les va a saber Chiquillas A gloria Ya está fundiendo Todo mi caramel Otra vez De aquí soy Que no le quede Ningún grumito Chiquillas Y a fuego bajo Vamos a volverle A apagar El estarla apagando Es para no irnos A hacer algún daño De quemarse Vamos a agregar Esta salsa Que ya tenemos Por aquí Espesita La del tamarindo Con la naranjita Y demás ingredientes Sale Ahora vamos A incorporar Todo esto Ahora si ya aprendemos Vamos a agregar Un poquitín De sal Para contrarrestar Lo dulce Miren chiquillas Antes de que esto Este Con la misma Bueno yo en este caso Con la misma Voy a separar Un poquito De esta mezcla Aproximadamente Una taza Yo creo Así Y lo voy a dejar Enfriar este Un poquitín Mientras Voy a apagar Aquí Es lo que Enfría Lo que Separe Sale Regreso En 5 minutitos Nomás es que Tibie Miren chiquillas Yo le estoy Moviendo Con un Globito De mano Y voy a agregar La maicena Que ya reservamos Por acá Y la voy a Disolver Completamente En este momento Prendo De nuevo Mi Salsita Y una vez Que ya La prendo La voy a dejar Que de un hervor Nada más Para agregar Ahora Mi maicena Y obviamente Que ya espese Y no hombre Vas a ver A todas las margaritas Esta salsa Huele Chiquillas Como no tienen Una idea Y aparte Sencilla Porque no tienes Que andar Pelando El Tamarindo Ya lo compras En concentrado Y la verdad Pues saben Igual casi Si no Pues tú puedes Hacer el concentrado Con el tamarindo Pero pues Ahí las veo Tres horas ¿Verdad? Una vez Que ya comenzó A hervir Chiquillas Vamos a Mover bien Nada más Para cerciorarnos De que esté Bien disuelta Y vamos a agregar Esto aquí A nuestra mezcla Y ahora Si vamos a mover Hasta que Espese Al gusto Pienso yo Que de tres A cinco minutos Máximo Esto ya va a estar Un espeso Riquísimo Miren Miren chiquillas El chipotle Es al gusto Yo lo piqué Y le voy a agregar Tres Yo ya lo tengo Aquí picadito El chipotle Le va a dar Un toque Agreguenle De perdida Uno Pero le va a dar Un toque Muy especial Porque le va a dar Ese saborcito Picosito Rico Entonces Aquí ya nada más Mover y mover Hasta que espese A lo deseado Miren chiquillas Cómo empieza A espesar Esto No 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 Tiene ni da Lo que huele No No crean Que sabe al vino Ni sabe al vinagre Simplemente Son ingredientes Que lleva la salsa Para que sea hecha Lo correctamente A mi receta Pero lo que si Te voy a comentar Es Si puedes conseguir El vino blanco Consíguelo O vino tinto En las mismas cantidades Sale El vino blanco De hecho Lo consigues Por litro Te sale muy económico El litro Creo que en 30 pesos No sé Y te sirve Y te dura todo el año Ahí el cartoncito Y no se refrigera Es lo mejor Ve nada más Que delicia No, no, no Ahorita se las muestro bien Bueno En el plato La van a ver bien Pero se las voy a acercar Ve esto Ay no Una caída Muy linda Esto ya está Vamos a servirnos Chiquillos Miren chiquillas Ya que tenemos Este Todo correctamente Yo en mi caso Para arreglar el plato Voy a poner Dos pechugas Pero ahí va Sale Vamos a partirla De una manera Sesgada Tú las puedes poner Enteras No tienes que ponerlas Así chiquillas Yo para que se vea bonito Y pues todo el asunto Ahí Y lo puedes servir Con Acompañar con un arroz Te dejo por aquí Al final Algunas cosas Que puedes Poner como guarnición Si quieres Con esto Arrocito Unas papitas O algo Sale Por acá Tengo la otra Pero pues esta No la voy a ocupar Por aquí tengo Mi plato Y aquí tengo La salsa Yo voy a medirla Porque tampoco Es pasarse De cantidad Y voy a Salsear el plato Con esta Salsita De nada más Que delicia Va de nuevo Voy a poner Un poco más Ahí está Sale Porque esa es la que va a ir abajo Ahorita vamos a ponerla encima Déjenme les acomodo Las pechugas Voy a agarrar La pechuga De manera Que no se me desguance Ahorita Obviamente La acomodamos Ve esto Si ven Que se les va A fregar Chiquillas Pues ni modo Metan la manita Ve nada más Que Que delicia Esto Ay no Oh my god Este ya no Porque se va a ver muy feo Chiquilla Ahorita lo como Ahí la ven bien Según yo Sale Vamos a tomar Otro cuartito Ustedes lo pueden hacer Con una cuchara normal No tienen que hacerlo así Y lo que voy a hacer Es Salsear por encima Mis pechugas Ve nada más Que Delicia Esto ya está No hay que exagerar Y yo como opción Pues obviamente Yo quise Un pepinito Que por aquí Voy a acomodar Vean Que delicia De Platillo Y aquí ya tienes Un platillo Muy completo Muy sabroso Y muy rico Sale Que te parece Si lo probamos A ver Chiquillas Antes de irle A dar en la torre A esta salsa De tamarindo Con chipotle Quiero que lo veas Bien Que veas Que delicia El pollo Súper Súper Cocido Con el agüita Aparte de dorado Ve nada más Que delicia Sale Y luego aquí ya no más El pepinito Ve nada más Ay no Vamos a probarlo Yo voy a agarrar Un pedacito En el cual Voy a Embarrarlo Con esta Pues salsita Ve nada más Vamos a probarlo Ay no chiquillas Para esto un agüentito Me va a aumentar Ferme No Te vas a enamorar De esta salsa De esta salsa De tamarindo Está Lo vas a amar Te juro Te perjuro Que está buenísimo Es la receta Perfecta La te voy a decir Y buenísima Así te lo puedo decir Te voy a encantar Para mi gusto ¿Verdad? Porque mi gusto Se rompe en género Chiquillos y chiquillas Yo espero Te encante Esta receta Por muy complicada Que se vea Es azúcar caramelizada Y luego vuelta A fundir Ay no Le da un toque La naranja Tiene que ser Natural O naranja Del único Fresco de Jumex Sigan que le haga promoción Porque es el único Jugo que sabe A lo que debe saber A naranja Para mi gusto Pero bueno Si no con naranja natural Trata de no omitir Nada A lo tal y cual Te lo dije Te va a encantar Lo único que yo te Consejo que puedes cambiar Es o vino blanco O vino tinto En la misma cantidad Pero lo vas a amar No sabe a nada de vino Con los tres chiles Chipotras te le eché Apenas y sabe picocito Si no quieres Nada más echarle uno Pero échaselo Porque es el toque perfecto Yo los dejo Y recuerda que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video Con Armando En tu cocina ¿Sale? Me manda un beso Ya sabes Te espero en mi otro canal De Nando sin censura Porque yo quiero que no caerles bala Los quiero mucho Y entérate un poco más De mi vida diaria Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!